Sí, la verdad es que bueno, un evento que ya ha tomado fuerza propia es el tercero, donde ya todo el mundo Angus está acá, es bien específico, está la raza Angus y bueno, Palermo es otra cosa, esto es algo bien de Angus, donde realmente viene una hacienda extraordinaria, unos bichos bárbaros y bueno, estábamos mirando la jura, realmente es tremendo todo lo que vemos. Ayer tuviste un remate realmente impresionante, con valores realmente muy pero muy importantes y algo particularmente para nosotros de la zona, mucha hacienda de la provincia de La Pampa, del sur de Córdoba, lo cual obviamente tener una plaza tan importante como esta, hacienda de esas zonas que sea reconocida, me imagino para ustedes como empresa también un orgullo. Sí, totalmente, la verdad es que bueno, un gran trabajo de todo nuestro equipo comercial, de toda la empresa ir, filmar, después entregar, es un gran trabajo este remate. Ayer vendimos casi 20.000 cabezas, 19.000 y pico de cabezas y se vendió todo, no quedó nada, todo a precios creo que firmes, fue un remate firme, donde las marcas líquidas que había eran tremendas, así que bueno, contentos de poder estar acá, de estar trabajando, de poder dar este remate que vimos ayer, ahora esta noche de estar en Angus Premium, que la verdad es un orgullo para nosotros este proyecto, iniciarlo, así que muy contentos con todo y con mucha expectativa. Sabemos que dentro de lo que es el ámbito de ustedes como designatarias, la competencia es muy importante, hay un abanico de empresas impresionantes, pero realmente ustedes han logrado posicionarse en un lugar privilegiado, y estar aquí sabemos que no es fácil y que debe significar un esfuerzo muy pero muy grande, pero además un complemento de un montón de acciones que se llevan adelante como empresa. Totalmente, y hay un gran trabajo de mis padres, de arranque, de todo, de marcos, de todas las distintas áreas que conforman la empresa, todos trabajando con el mismo objetivo, que es servir a nuestros clientes, es trabajar en pos de mejorar un poquito todo, que por ahí cosas que no nos gustan de este país, y trabajar, y damos trabajo, y nos gusta, somos apasionados de lo que hacemos, respetamos muchísimo el trabajo de todos, de ustedes, de la prensa, de todos los que hacen, en este caso de la Asociación Argentina, que nos invita, que también la Sociedad Rural de Palermo, y bueno, venir del interior, tan interior como estamos nosotros, es un orgullo poder estar acá y poner nuestro pie acá, que realmente es importantísimo para nosotros, nos decidimos entrar en la pampa húmeda, por lo tanto, tenemos bien enfocado lo que queremos, dónde estamos, a dónde vamos, y cada día queremos ser un poquito mejores en lo que hacemos, y dónde lo hacemos, por eso creo que es un premio a nuestra empresa, a nuestro trabajo, y a nuestro equipo de trabajo, sobre todo. En esta expansión, sabemos que, particularmente en alguna oportunidad vos lo dijiste, por mí, yo hubiera estado en muchos lugares, y por ahí mi hermano me frena, ¿cuáles son los proyectos con este freno de tu hermano? No, allá estamos, estamos bien, bien. No, no, la provincia de Buenos Aires, la pampa, que nos gusta mucho, porque tenemos una zona muy demandante de terneros, estamos... Córdoba... Ganaron. Córdoba, bueno, San Luis, Mendoza, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, y ahí hemos decidido no ir al norte, que es una decisión empresaria, y bueno, ir mejorando cada día un poquito más, haciendo un poquito mejor las cosas, en todos los... Cada sucursal que se abre, y cada nuevo proyecto, genera un montón de movimiento en toda la empresa, así que también queremos tranquilidad para mis padres, para todo el equipo administrativo, que realmente tiene muchísimo trabajo, en cereales, en haciendas, en todo lo que hacemos, ¿no? En este contexto, ¿cómo ves la... tanto político como económico, cómo ves la ganadería de cara al futuro? Bien, fuerte, bien sana, bien... Tenemos, creo que con este nuevo gobierno, este cambio que hubo, tenemos esperanza, y el campo en general tiene esperanza, y bueno, ojalá que se pueda trabajar, que la gente pueda comer carne, que se pueda producir, no sirve cuando hay un desbalance, cuando no conviene producir, no sirve, y cuando no se puede comer tampoco, tenemos un consumo interno acostumbrado a comer carne, y tenemos que cuidar ese consumo interno, que es importantísimo, que coma todos los días, y también tenemos que cuidar el que la produce, porque si no le cierran los números, no tiene ningún sentido producir, así que se ha desalentado mucho tiempo la producción en la ganadería, así que bueno, ojalá que se vayan recuperando los rodeos, que se vayan, hoy vemos, la verdad que vemos con optimismo el presente de la ganadería.